FNB, la voz de Venezuela, presenta Aló presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo, el que usted estaba esperando Aló presidente En los estudios de Radio Nacional de Venezuela, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas Aló presidente, moderado por el periodista Freddy Balsán, jefe de la Oficina Central de Información Y el licenciado Juan Barreto, director general de la OCI Con señal libre, para todas las emisoras del país, que desean unirse a este programa sin precedentes En la historia de la radiodifusión venezolana Buenos días, queridos oyentes de Radio Nacional de Venezuela y del programa Aló presidente en todo el país Comenzamos hoy domingo 20 de junio el cuarto programa especial Con el ciudadano presidente constitucional de la república, Hugo Chávez Frías A partir de este momento, el jefe de estado conduce su propio programa de opinión y participación popular Y ahora con ustedes, el presidente de la república, Hugo Rafael Chávez Frías Buenos días, presidente Muy buenos días, Freddy, buenos días a todos ustedes Buenos días, queridos compatriotas de toda esta tierra, de toda esta patria venezolana Estamos cumpliendo hoy un mes Efectivamente ¿Cómo pasan los días? Un mes de Aló presidente Muy buenos días Juan Barreto, muy buenos días El general Rincón Romero, ministro de la Secretaría Juan, como ustedes saben, es el director de Ben Press De Ben Press Y ahora junto con el presidente de la república, que va a ser el director de un medio sin precedentes Vamos a trabajar también, Freddy Dorsan, mi hermano Omar Cruz Y todo este equipo que estamos conformando para sacar a la calle un nuevo medio de comunicación Omar Cruz me decía, bueno, lo que es igual no es trampa Se va a llamar el correo, el correo del presidente Así es, pronto lo tendremos en la calle Muy buenos días a Atala Uriana Pocaterra Ex ministra del ambiente, quien llegó a visitarnos hoy del estado Zulia Donde sabemos está haciendo una tremenda campaña No solo en el territorio Guayú Sino en todo el estado Zulia Ella es candidata a la asamblea constituyente por el estado Zulia Atala Uriana Pocaterra, bienvenida Igual tenemos la visita hoy Además de, como siempre, Martín Pacheco Siempre, ese es un soldado Martín Pacheco Un soldado de las batallas Está en todas las batallas Siempre en la vanguardia además, nunca en la retaguardia Nunca Tenemos la visita también del doctor Luis Vallenilla Presidente de Fundapatria Y además candidato a la asamblea constituyente Y tiene nuestro apoyo Luis Vallenilla Ha sido un constante luchador y combatiente Y ahora se integró al equipo constituyente como candidato a nivel nacional Y además es el coordinador de un consejo Del consejo presidencial constitucional Que viene funcionando desde hace cierto tiempo Y ayudándome al presidente de la república En la definición de las líneas centrales, de las líneas maestras De la próxima constitución nacional El próximo martes Haremos algunos anuncios al país Del Consejo presidencial constitucional Que coordina Y dirige El doctor Luis Vallenilla Candidato a la asamblea constituyente a nivel nacional Bienvenido Luis Igual Teresita Maniglia El saludo de siempre Y a todo su equipo Un equipo Grande liga Un equipo que se parece al Magallanes y el Caracas juntos Como si estuvieran juntos Caracas y Magallanes Son caraquitas allá en la cabina Bueno, estamos empatados Bueno, saludos a todos A todos ustedes queridos compatriotas Y especialmente A los padres A los padres Yo acabo de hablar con mi padre Y yo pues a mi padre lo amo Lo admiro Y además lo metí en este lío Él estaba Mi padre Hugo de los Reyes Chávez Un maestro jubilado Estaba criando cochinos Y gallinas ponedoras Desde hacía varios años jubilado Hasta el 4 de febrero en la mañana Dejó las gallinas Dejó los cochinos Dejó cuatro vacas flacas Dejó un fundito que le costó toda su vida De maestro Y se fue a la batalla Incluso perdió tres dedos Por allá Cruzando un río en Carrucha Yo estaba prisionero Y me enteré Y lo lloré Incluso escribí un poema Llamado Los dedos de mi padre Sí, que se perdió Porque me allanaron a los pocos días Y se llevaron los manuscritos Pero yo recuerdo que Cuando me enteré De que mi padre había perdido tres dedos Y yo Él no me dijo nada No supe nada Sino que un amigo me dijo Y él andaba Era fundando comités bolivarianos Por los pueblos Y buscando firmas Para la libertad No de su hijo Sino de los soldados Y Perdió tres dedos Porque se desprendió la Carrucha La Son esos ríos Donde todavía no ha llegado La mano de la Del desarrollo pues Y todavía se pasan en Carrucha Por allá en los llanos En el pie de monte Más exactamente Bueno Los dedos de mi padre No recuerdo ese poema Si ojalá lo tuviera Aquí en la memoria Debe estar en algún papel Manuscrito En algún sitio Algún día aparecerá Pero yo recuerdo Que hablaba yo De las manos de mi padre Las mismas que me enseñaron A leer O mejor dicho A escribir La A La E La I La O La U Las mismas que Que junto a las de mi madre Y su amor Hicieron posible Por la mano de Dios Que viniera yo al mundo Junto con mis hermanos Pues Un saludo a mi padre Que Dios te dé Fortaleza y vida Ahora gobernador Montado en el Tres Bolivariano Ayer Por cierto que antier Llegamos Llegamos a Varinas De casualidad Porque íbamos Hacia el estado Táchira A cumplir actividades Y además Asistir a la toma de posesión Del nuevo obispo De San Cristóbal El gran obispo Y venezolano Mario Moronta Fue un acto extraordinario En la calle De pueblo La iglesia con el pueblo Ese es el papel De la iglesia La iglesia católica Apostólica y romana Nuestra madre iglesia Pero bueno Por mal tiempo Freddy nos desviamos A Varinas Porque el avión No podía aterrizar Allá en Santo Domingo En el Táchira Y Tuvimos que aterrizar En Varinas Y esperar Que el tiempo Permitiese el aterrizaje Así que pensé Que iba a ver a mi padre Pero Por una parte Me dio un pesar No pude verlo Vi a mi madre De manera muy fugaz Pero mi padre Por una parte Me Me dio pesar No verlo Pero me dio alegría Por la otra Porque me dijeron No Es que anda Por las costas Del Boconó Con los campesinos Ese es mi padre El gobernador Pero un gran padre Así que Un mensaje Y un saludo A todos los padres De Venezuela Y Preguntémonos Padres Nosotros Los que somos padres Yo soy padre Y abuelo ya A los 44 años Mi hija María Gabriela Me regaló una nieta También soy Como padre de ella Pero preguntémonos Usted padre Donde quiera que esté Sea cual sea su color Su condición social Sea usted Un padre De las Urbanizaciones De clase media O de las O las urbanizaciones De clase alta O los barrios marginales O las urbanizaciones O donde quiera que usted esté Pregúntese padre Estarán mis hijos Orgullosos de mí ¿Habré yo justificado Hasta ahora Ser padre Y además ser hijo Porque hay un gran padre Que es Dios Padre de todos Que siempre está pendiente Del comportamiento De sus hijos Para algo Hemos venido al mundo Yo debo decirles A ustedes Que desde Que comencé A sentirme padre Yo fui padre A los 21 años La primera vez Nació Rosa Virginia Mi terruño Que tiene hoy Mi terrón de azúcar Porque Rosita Es un terroncito De azúcar Que ya tiene 21 años Y está estudiando En la universidad central Fue creciendo Rosa Y vino María Y después vino Huguito Y yo los veía Ellos muy pequeños Pequeños Pero yo decía Estos no son los únicos Niños del mundo Yo veía que ellos Tenían vivienda Yo veía que ellos Podían ir a la escuela Si se enfermaban Yo los llevaba Al hospital militar Y les decía Desde niños Yo recuerdo Que cuando veníamos A Caracas Yo me paraba En la autopista En algún borde Y les decía Miren Ustedes tienen suerte Tienen un padre Que puede Más o menos Proporcionarles Un sustento Porque es profesional Soy militar Profesional Y tenemos un sistema De seguridad social Que los atiende A ustedes Pero allá arriba En aquellos cerros Vean cómo andan Los niños Muchos sin padre Muchos sin Sin atención De ningún tipo Es decir Yo fui preparando A mis hijos De verdad Para lo que vino Después que fue Muy doloroso Yo nunca olvidaré Como padre La noche del 3 de febrero Caraj 3 de febrero De 1992 Dejarlos Dios Dejar la casa Dejar los hijos Dormidos Darles un beso Echarles la bendición En silencio Dejar la mujer Y salir con un fusil A la oscuridad Eso es terrible 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 Porque uno deja Pedazo del alma Y luego se va Recuperando Pero Pero es terrible Así que A los padres De toda Venezuela Mi llamado A la lucha Por nuestros hijos Y a eso me quiero Referir Y nuestros hijos No son solo Los que hemos Nosotros procreado Nuestros hijos Ya a estas alturas Son todos los niños De Venezuela Ayer estuve yo Visitando el hospital De niños excepcionales Junto a Marisabel Mi esposa Allí en Catialamar Allá en las colinas De Catialamar Eso estaba abandonado Y gracias al proyecto Bolívar 2000 Entre civiles y militares Médicos Voluntarios Ahora allí Los niños excepcionales Que vinieron al mundo Con Bueno Problemas de la naturaleza De Dios será Ahora viven un poquito mejor Pero ¿Cuántos niños Hay abandonados en las calles? Es responsabilidad de todos Tú padre que me oyes Cuida a tus hijos Dale ejemplo a tus hijos Pero mira más allá De ellos también Porque A fin de cuentas Todos los niños de Venezuela Son nuestros hijos Y con ellos tenemos Una gigantesca responsabilidad Para terminar este comentario Recuerdo mucho Padre como uno ha sido Padre con sus hijos Y Debo hacer un llamado también A los A los padres Que no atienden a sus hijos Porque como lo hemos constatado En nuestros viajes por Venezuela Hay mucho O mucha mujer Abandonada O sola Con sus cuatro Con sus cinco hijos Hace poco fue una mujer Al palacio Con cinco muchachitos Y una barrigota A punto de parir La mandé al hospital De una vez a que pariera Bueno ¿Y dónde están los padres De esos niños? ¿Cómo es posible Que un hombre Procree un hijo? Sea cual sea la condición Eso no importa Es un hijo Tiene que atenderlo Tiene que estar pendiente Tiene que dar la vida por él Tiene que amarlo Yo hago un llamado De verdad A esa paternidad irresponsable Que comencemos a ser Padres responsables No puede haber ningún Niño abandonado Sin su padre Sin su madre Y si le falta Por alguna razón natural Pues para eso estamos nosotros Para atenderlos Hago un llamado A todos Padres Padre Padre es Dios Y por ese camino Tenemos que ir Amar a nuestros hijos Más que a nosotros mismos Me decía el presidente Pastrana en Cartagena Y lo decía después En su conferencia En su alocución En la cumbre de Cartagena Hablando de la guerra En Colombia Él decía Extrayendo no sé Qué pensamiento De qué escritor De qué época La diferencia Entre la paz Y la guerra Decía Pastrana Es que en la paz Los hijos Se entierran a los padres Y en la guerra Los padres Se entierran a los hijos En esta paz Que estamos construyendo Padres de Venezuela Que cuando Dios Lo decida Nuestros hijos Nos lleven A la tierra Y nos coloquen Flores orgullosos De nosotros Y allí Nuestra inmensa responsabilidad A la patria La destrozaron Delante de nosotros mismos Y ahí vienen Nuestros hijos Sufriendo Sufriendo Y amenazados Por un futuro Negro A menos que nosotros Cambiemos el rumbo Y en eso estamos Hoy estamos A 35 días De la asamblea nacional Constituyente Padres de Venezuela Asumamos responsabilidades Madres de Venezuela Por nuestros hijos Va a la lucha Es para ellos El futuro Tenemos que Reconstruir el país Tenemos que hacer Una revolución Pacífica Pacífica Democrática Y esa es La asamblea Constituyente Hoy estamos A 35 días Un domingo Como hoy Dentro de pocas semanas Un domingo Como hoy Dentro de pocas semanas El 25 de julio De 1999 Ese día Será para la historia Prepáremonos todos Que nadie se quede Sin ir a votar Sin ir a las mesas Vayan averiguando Vayan recordando Todos Donde tienen que ir a votar Preparen su cédula De identidad Con tiempo No dejen para última hora Que se está jugando El futuro De la patria El 25 de julio Se definirá La Venezuela De un siglo En adelante Estamos jugándonos El siglo Que viene Ya basta De tanta corrupción Engaño Y tragedia Es el momento De salvar el país Para nuestros hijos Como padres responsables Que somos Que nadie se quede Sin votar Y además Vean muy bien Ojo pelado ¿Por quién van a votar? Porque hay mucho Camaleón Hay mucho enmascarado Y ya más adelante Hablaremos un poco de eso Vamos a hablar hoy Un poco Balsán Más adelante En el segunda Segunda parte del programa Ya casi al final ¿Cuántos votos Tiene cada uno De ustedes? ¿Cuáles son los candidatos Que están en la calle Para ir orientándolos? No puede haber Ni un solo venezolano Que no sepa Que no tenga Conciencia plena De la importancia Que tiene El 25 de julio Es un nuevo día Para la independencia Del futuro Para el siglo que viene Ese es mi comentario Y termino citando A Bolívar Para los padres Bolívar le escribió Una carta hermosa Al coronel Chamberlain Coronel inglés Cuyo hijo Peleó aquí en Venezuela A la orden de Bolívar Y murió en batalla Murió en la casa fuerte De Barcelona Y Bolívar le escribe Una larga carta Al coronel William Chamberlain En inglés Yo voy a citar en español Por supuesto Una frase de Bolívar Con la que termina la carta Le dice Bolívar Al padre Adolorido por la muerte De su hijo en batalla Le dice Y tu padre Que exhalas suspiros Al perder el objeto Más tierno Interrumpe tu llanto Y recuerda Que el amor A la patria Es primero Por encima Por encima de todos Los dolores Nosotros padres Tenemos por delante La tarea De salvar a la patria Para dejársela A nuestros hijos Ese es el llamado De este momento histórico Que estamos pasando Para todos los padres De Venezuela Un feliz día Que la pasen todos Felices junto a sus hijos Y que En los días Venideros En los días Del padre De los años que vienen Seamos cada día Más felices Más orgullosos De ser padres De ser hijos Y a fin de cuentas Juan De ser todos hermanos En esta tierra Así es presidente Estamos participando Y escuchando Al programa A lo presidente Saludamos en todo el país A Llevecae Mundial Radio Capital Circuito Radial Continente Radio Rumbera Radio Aquí es 910 Radio Imagen 88.1 FM Radio Imagen 97.1 FM De Barlovento Unión Radio Circuito Diamante De Ciudad Bolívar Radio Difusora Venezuela Radio Baila 103.5 De Ciudad Bolívar Llanera 94.1 Del Estado Bolívar Mundial 1080 De Radio Universal Mundial Bolívar Mundial Caribe Mundial Tricolor Mundial Margarita Radio Oriente Radio Carúpano Radio Aragüeña Mundial Valencia 1220 Mundial El Salto 880 Radio La Voz del Centro Radio Supercriolla Mundial Zulia Radio Regional Radio Mararritmo Radio Machiques Tenemos en línea Señor Presidente Edgar Sánchez Desde el Paraíso Buenos días Señor Sánchez Buenos días Señor Presidente Buenos días Edgar Buenos días Adelante del Paraíso Felicidad Yo le hablo en nombre del Comité Pro Defensa de Jubilados de la Compañía Anónima Venezolana de Navegación El problema nuestro es el siguiente que en el año 94 cuando el tribunal decretó la quiebra de la empresa la junta directiva en esa oportunidad pues no tomó pues las medidas necesarias oportunas para proteger a los 238 jubilados que somos actualmente por lo tanto pues estamos desasistidos abandonados totalmente tanto económicos como seguridad social ¿no? Y aparte de eso pues el 80% son mayores muy mayores de edad pues que es difícil conseguir pues empleo en esa oportunidad Entonces fíjense que en el año 95 tuvimos la oportunidad logramos ante la sindicatura de la quiebra una por medio de una transacción una pequeña este compensación pero por el alto índice pues inflacionario en esa época quedó en nada como dicen salida y de ese momento pues no nosotros no tenemos nada ninguna asistencia tanto económica como social Este hemos enviado varias oportunidades correspondencia al Ministerio de Comunicaciones como ente de adquisición de la CABN para que nos incluyeran el sistema jubilatorio de ese ministerio teniendo como precedente pues el los jubilados de la línea aeroportada del Instituto Nacional de Puerto como empresa del estado que hemos sido ¿no? Pero no hemos tenido ninguna respuesta yo tuve la oportunidad de hablar con el comandante Reyes Reyes Ministro entonces gracias pues a la amistad con el Capitán Diego Hernández y le dije pues le informé de que el caso nuestro estaba en la consultoría jurídica en manos de la doctora Marisol Mendoza y el bueno nos prometió pues de que iba a tratar de solucionar el problema pero parece que se ha caído la llamada pero ya hemos recibido y tenemos en cuenta la denuncia y el problema que está confrontando esta gente si Edgar yo estoy al tanto del problema de la no solo de los jubilados el problema de todo lo que significó y significa la compañía anónima venezolana de navegación y estamos decididos a recuperar el potencial marítimo que Venezuela tuvo y que debe tener de manera mucho más firme en los próximos años mientras tanto mientras tanto yo voy a indagar de manera específica de manera puntual acerca del problema que tú me estás planteando ya me lo había comentado el comandante Reyes Reyes en su oportunidad antes de irse del ministerio a la constituyente como candidato en el estado Lara déjeme conversarlo de nuevo con el ministro actual el ingeniero Julio Montes aquí estamos tomando nota igual el ministro de secretaría el general Rincón Romero vamos a indagar la situación de estos 186 creo que dijo jubilados de la KBN lo interesante es que es importante que ustedes hagan estas denuncias estos alertas para nosotros activarnos y lograr que haya justicia en Venezuela porque todo aquel que le trabajó al estado durante un tiempo determinado tiene derecho a su jubilación lo que pasó aquí queridos compatriotas es que durante tantos años todo lo que ustedes aportaban para los fondos de jubilación bueno lo utilizaron se lo robaron saquearon de verdad al instituto venezolano de seguros sociales y a todos los fondos de jubilaciones que han debido crearse y hoy en día bueno esa plata ese dinero no aparece se lo llevaron los corruptos y por eso yo hago el llamado de nuevo el sistema de corrupción que se instaló en Venezuela por 40 años adecos copellanos y bueno y sus mafias los que siempre los han rodeado ahí todavía están en esas instituciones en muchas de esas instituciones porque se sembraron durante muchos años la única forma pacífica no hay otra que nosotros los arranquemos de ahí del corazón del sistema político venezolano es a través de la asamblea constituyente y además que obtengamos mayoría con nuestros candidatos para comenzar a sanear al país de verdad y para tener un sistema judicial que de verdad administre justicia para acabar con el sindicalerismo corrupto de Acción Democrática y de COPEI y para poner las cosas en su sitio entre ellos los fondos de jubilaciones Edgar te prometo y mi palabra va por delante que hoy mismo aligeraremos las gestiones para que haya pronto justicia con ustedes tenemos otra llamada en línea pero antes queremos recordarles a los escuchas a los oyentes de este programa que todas las llamadas son procesadas independientemente que no salgan en el aire con el presidente Teresita Maniglia me comentaba antes de comenzar que durante la semana se recibieron casi 200 llamadas todas esas llamadas ya han sido procesadas y el presidente de la república con su equipo las va a recibir y las va a tramitar también tenemos entonces a Juana Rosa Atencio de Maracaibo Estado Zulia presidente desde Maracaibo Juana Rosa Atencio buenos días señor presidente buenos días buenos días Juana Rosa ¿cómo está el Zulia? bien gracias a Dios todo está bien pero antes de presidente me encantaría decirle a mi comandante la verdad que desde el 4 de febrero le he seguido los pasos y bueno quisiera decir bájele un poquito el volumen a su radio señora Juana por favor que está haciendo feedback adelante señora Juana que desde el 4 de febrero yo le he venido siguiendo los pasos y he querido tanto tanto haberme comunicado con usted anteriormente pero bueno hasta ahora lo he logrado gracias a Dios y lo que quiero antes que hacerle cualquier pregunta yo lo que quiero es expresarle mi profundo cariño admiración y agradecimiento por todo lo que usted está haciendo por nuestro país que es el suyo y el mío también y lo que quiero decirle es que nunca se olvide de esas promesas que nos ha hecho y bueno yo siempre rezo por usted todos los días cuando rezo el rosario y bueno es que usted tiene un alma tan bella que Dios se la guarde y que continúe siempre así y eso sí que por favor mantenga siempre al pueblo informado de todo porque bueno hay alguna gente que por ejemplo sobre el IVA está confundida y hay partes donde están cobrando el IVA doble o sea el impuesto anterior más el nuevo entonces por favor que hagan un despliegue de propaganda sobre eso para que la gente siempre esté bien informada y no coma cuentos de nada que Dios lo bendiga y amén gracias y ojalá que lo mantenga con ese ánimo y que siempre sea así gracias Juana Rosa pues que esas bendiciones también sean para ti y para toda tu familia y para toda la gente del Zulia para todos ustedes allá en Maracaibo y en esa tierra zuliana la tierra del sol amada ese cariño te lo devuelvo multiplicado por dos porque amor con amor se paga mira buena recomendación nos da Juana Rosa con esa información a todos aquí tengo a mi lado a Freddy Balsán el director de la oficina central de información y el CENIAT que es el organismo responsable de esto pues ha estado lanzando una campaña que entendemos no ha sido lo suficientemente completa pues bastante con la frecuencia necesaria pero vamos a intensificarla porque no estamos dispuestos a que al pueblo se le siga especulando en el caso del IVA es cierto yo de todos modos tengo ese tema para un poco más tarde lo toqué en mi programa de televisión que quiero agradecer por cierto a todos a Venezolana de televisión y a todo el país por el alto nivel de rating que tuvo el programa de frente con el presidente y este jueves 24 de junio estaremos en su segunda edición así que Juana Rosa pues mi cariño para ti y que me queda decirte te amo a ti a todo nuestro pueblo y seguiremos luchando no descansaremos hasta ver a Venezuela con una gran sonrisa con una gran alegría saldremos de esto con el amor y con el cariño de todos ustedes mil gracias Juana Rosa que Dios te bendiga recordamos a todo el país que pueden comunicarse telefónicamente con el presidente Chávez por los teléfonos 731-3413 731-3716 y si desean enviar su pregunta por fax pueden hacerlo a través del teléfono 730-6934 tenemos en línea a Jorge Cipriano desde el Valle buenos días señor Cipriano buenos días presidente buenos días Cipriano miren miren yo le escribí hace una preguntita tengo unos terrenos por allá pero no me puedo desfrutar porque no tengo posibilidad para ver si usted me podría ¿dónde tienes los terrenos Cipriano? aquí en Huarico en Huarico ¿cuántas hectáreas tienes? son como 160 ¿en qué parte de Huarico? ¿en el sombrero por ahí? sí cerquita del sombrero ah fíjate como la pegué fíjate Cipriano la idea es que pongamos a producir todas esas tierras yo te voy a dar por aquí el teléfono por favor toma nota del general de brigada del ejército y compañero de mi promoción Melvin López Hidalgo Melvin López Hidalgo Hidalgo Melvin López Hidalgo es el general comandante de la brigada de blindados la brigada blindada que funciona ahí en San Juan de los Morros tú sabes el comando la vieja casona allí donde funcionaba el comando de la división de caballería en el comando de la guarnición tú sabes dónde queda ahí en San Juan de los Morros en la mulera eso se llama la mulera porque es una réplica de la mulera que tenía Juan Vicente Gómez bueno él tiene el teléfono 0144 anótalo por favor 0144039465 y allá en su oficina 046 310527 y 315836 ese es el comando de la guarnición y el comando del proyecto Bolívar 2000 en el estado huárico yo te pido que pases por allá llames al general de todos modos déjame algún teléfono ya lo tenemos registrado acá seguramente tu teléfono Cipriano y Dios mediante muy pronto tendremos allá en esas tierras cerca del sombrero un proyecto agropecuario porque esa es la idea y yo te invito a que te pongas a trabajar en eso y yo invito a todos los venezolanos que tengan alguna tierra que nos hagan llegar nos hagan llegar la información porque estamos dispuestos a buscar el recurso donde lo haya a hacer acuerdos con la empresa privada a hacer acuerdos con gobiernos de cualquier parte del mundo hace poco estuve hablando por ejemplo con el embajador chino un gran amigo China está dispuesta a ayudar a Venezuela con aportes tecnológicos con la experiencia que tienen incluso con recursos financieros de ser posible para ellos para que Venezuela sea una potencia arrocera Luis Venezuela tiene un potencial arrocero como pocos países en el mundo pues Venezuela tiene que ser un país arrocero con un gran potencial así que pronto estaremos por allá Cipriano seguro que el plan Bolívar 2000 te dará respuesta y todos juntos comenzaremos a sembrar y a sacarle jugo y provecho a esa tierra tan hermosa y tan rica que es la tierra guariqueña yo quiero saludos Cipriano a ti y a toda tu gente yo quiero ratificar lo que decía Juan Barreto todas las llamadas y todas las solicitudes nosotros las estamos procesando yo voy a dar un ejemplo aquí el general Rincón que está haciendo un excelente trabajo tengo una carpeta del programa del 13 de junio ese fue el programa pasado de la semana pasada donde bueno recibimos una serie de llamadas y una serie de denuncias una serie de solicitudes etcétera yo voy a leer una por ejemplo el señor Ricardo Gámez llamó la semana pasada saludos Ricardo a ti y a toda tu familia solicitando apoyo para obtener un medicamento que no se consigue en el país y él padece una enfermedad crónica bueno yo le respondí que el general Rincón lo iba a llamar y que íbamos a buscar la medicina en el país donde estuviese la respuesta una semana después es que el ministro de secretaría el general Lucas Rincón con la oficina de con el apoyo de la oficina de compras y adquisiciones del ejército que funciona en Miami porque eso es lo interesante el gobierno venezolano tiene oficinas en el exterior en casi todos los países del mundo PDVSA las fuerzas armadas las embajadas consulados y todos esos recursos y personas que allí trabajan deben estar trabajando en función de las necesidades del país esta por ejemplo bueno con una pequeña coordinación ya obtuvimos 12 frascos de esa medicina el valor de cada frasco cada frasco tiene 100 cápsulas cada frasco son 1200 cápsulas eso será para un tiempo prudencial más adelante pues veremos cómo seguir apoyando porque es un caso especial y cada frasco fue comprado a 25 dólares cada uno y hoy mismo aquí está el general con su bolsa ahí están los medicamentos es decir nosotros estamos haciendo todo y haremos todo lo que podamos hacer para aliviar las penurias de todos y de cada uno de los venezolanos pero yo estoy obligado a pedirles paciencia porque a veces claro yo entiendo yo entiendo la impaciencia ayer en Catia la Mar de tanta gente una señora llorando en el medio del sol Luis y yo en el acto yo estaba hablando pero yo no le quitaba la cara a la señora llorando con un niño catirito hermoso niño y la señora llorando una señora muy joven y yo le mandé le dije a un oficial vaya a ver a aquella señora que es lo que le pasa por fin pude hablar con la señora al final del acto inconsolable en llanto su hijo tiene una enfermedad muy grave y no hay quien lo atienda en un estado como este chiquero con tanto petróleo tanto oro tanta riqueza ella me dice mi hijo se me va a morir presidente y yo le digo no llores chica levanta la cara al cielo tu hijo va a vivir y agarré a aquel niño como si fuera mío porque lo siento mío y el padre no existe no tiene padre irresponsable entonces uno tiene que asumir por ellos y yo le pido a Dios con esas oraciones de todos para que ese niño no sé cómo se llama él ya me dijo el nombre pero no lo recuerdo entre tanto torbellino de gente pero llámese como se llame el niño que ayer vimos y que tiene una leucemia que Dios nos ayude y yo le dije a la señora ella me dijo porque hay que mandarlo a Estados Unidos a Cuba no sé dónde le dije donde haya que mandarlo lo mandaremos y lo vamos a enviar ya tenemos los datos lo vamos a enviar pidiéndole a Dios y a la ciencia para salvar la vida porque la vida de un niño la vida de un ser humano no tiene dimensiones eso es lo más grande que puede haber creado Dios la vida de nosotros los seres humanos tenemos otra llamada desde Caracas esta vez desde Katia una de las poblaciones más interesantes Katia si por Katia por cierto va Freddy Bernal a la constituyente bueno tenemos aquí a Lady Nieves desde Katia presidente Lady buenos días Lady buenos días señor presidente aló si te oigo Lady un beso y buenos días para ti para toda tu familia y para toda esa gente tan combativa y hermosa de Katia yo vivo en Propatria ah en Propatria donde lo apoyamos con todo el corazón y le dimos nuestro voto con mucho gusto claro pues un saludo a todo Propatria yo los quiero mucho bueno feliz día del padre presidente gracias Lady presidente yo le tengo muy presente siempre mis oraciones a usted y a todos los suyos porque se lo merece mi problema es el siguiente presidente fui liquidada del seguro social de la dirección de medicina del trabajo hace tres meses y medio por el expresidente Rafael Arreaza que usted sabe que nos titula todo de corruptos y de delincuentes Lady bájale un poquito el radio de tu casa que está haciendo feedback aló ajá si si te oímos Lady adelante me ha oído te estamos oyendo perfectamente pero bájale el volumen a tu radio por favor si le voy a repetir que fui liquidada del seguro social de la dirección de medicina del trabajo hace tres meses y medio por el expresidente del seguro social Rafael Arreaza el cual nos tildó de ladrones y corruptos que nos dio un mal calificativo el cual no nos podemos ahora trabajar en ninguna empresa privada porque cuando uno dice que viene del seguro social ya uno está calificado como un delincuente según el expresidente del seguro social aparte de eso no nos han pagado nuestras prestaciones sociales aló aló se le cortó la llamada a la señora a la señora Lady bueno Lady sí te copiamos perfectamente es lo importante igual tomamos nota y yo aclaro pues que los venezolanos que trabajaban en el seguro social no podemos calificarlos de delincuentes delincuentes han sido otros esos delincuentes de cuello blanco que han robado y robado a su antojo y si pretenden seguir robando lo que pasa es que se les acabó el pan de piquito ahora Lady igual vamos a averiguar esto ya vamos a conversar con el nuevo tú sabes que yo designé como presidente del seguro social y ordené que se detenga la liquidación del seguro social chille quien chille el estado venezolano tiene que asumir una responsabilidad gigantesca como es la de garantizar la seguridad social a todos los venezolanos no solo aquellos que puedan pagar porque bueno y entonces y el porcentaje tan alto de gente que no trabaja o que apenas tiene un salario para comer que no puede estar aportando nada un sistema de seguridad social tiene que ser universal es decir atender a todos porque esa es la idea es la solidaridad nosotros los que podemos cancelar para el seguro social yo lo hice durante toda mi vida bueno ahora tengo mi pensión y me dieron mis prestaciones no muy altas por cierto a mi las prestaciones de los militares pues son las de soldados justas lo liquidaron doble presidente no que nada de eso me liquidaron rápido cuando salí de prisión pero en todo caso lo importante fue o es que el sistema de seguridad social tiene que abarcar a todos los venezolanos sin distinción de clases sociales es más el sistema de seguridad social debe estar orientado a los más débiles porque los que tienen más recursos pueden ellos costearse su atención médica no necesitan pensiones tienen bueno sumas acumuladas herencias o que han tenido más suerte que otros pues en la vida han hecho negocios yo tengo amigos que fueron muy pobres igual que nosotros y siendo honestos hoy tienen capitales acumulados porque han sido empresarios de éxito o tuvieron suerte o una herencia que se yo o se sacaron un quino o una lotería que se yo se ganaron un cuadro de caballo y lo invirtieron bien o estos amigos muchachos que jugaron béisbol y llegaron a grandes ligas que eran muy pobres y bueno hicieron buenos negocios o deportistas etcétera pero en todo caso los que tienen recursos no necesitan mucho el seguro social aunque también para ellos es por supuesto pero debe estar orientado básicamente hacia los marginales hacia las clases bajas las clases populares los que tienen más dificultades para vivir así que dentro de ese espíritu de justicia a ti lady nosotros con esas oraciones tuyas y con ese compromiso con ustedes vamos a averiguar esto que pasa yo voy a hablar con este gran venezolano médico y gran luchador social que yo designé para dirigir el seguro social como lo es el doctor Mauricio Rivas para que les den a ustedes la atención que requieran y que haya justicia eso es lo importante justicia es lo que piden los venezolanos saludos especiales para la doctora Actala Uriana así como también para mi querido hermano el doctor Luis Vallenilla presidente de Fundapatria están llamando de varios lugares hay un obsequio para el presidente los palmaritales de Arauca ¡ah caramba chico! las canciones del presidente esta es una esta es una canción hermosa de Valentín Carusí de Valentín Carusí esta es una canción que se me metió en el alma y yo tú sabes que en prisión esos primeros días en San Carlos en los sótanos mi hermano Ortiz Contreras que Dios tenga en su gloria él todos los días cuando despertábamos Teresita él me gritaba desde el otro lado de su celda Hugo cántame palmaritales de Arauca y yo sacaba fuerzas del alma y le cantaba esa canción que dice palmaritales de Arauca cuna de un cielo llanero donde se peinan las garzas garcitas blancas que vienen de los cesteros ¿verdad? que se me ha gustado es que el muchacho que es llorón y la mamá que lo peguiste viene mi amigo Edgar Gourmet teniente coronel de la Guardia Nacional y ha grabado este disco y en verdad para mí es una honra recibir este regalo de Edgar la canción del presidente la ha llamado para los niños de la calle palmaritales de Arauca eso es hermoso aquí está una foto de los palmaritales de Arauca yo fui un niño feliz ¿dónde queda eso presidente? eso queda al sur de la Arauca en toda la costa Arauca en el cajón de Arauca pureño usted estuvo por allá ¿no? ah caramba se me espeluca el cuerpo cuando oigo ayer por cierto que allá en la infantería de Marina después del Bolívar 2000 que hicimos todo el día fuimos a un almuerzo en el comando de la infantería de Marina allá estaba el almuerzo de Gruber feliz y cantó también ¿no? y con todos los oficiales y el comandante de la armada el comandante de la infantería y estaba un conjunto de música criolla y una dama esposa de un oficial cantando unas canciones y me dedicó una esa canción que dice arpa tararara 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 que no es buena voz presidente estoy muy ronco estoy muy ronco pero en verdad esto me toca a mí la figura más profunda del alma el llano sus canciones porque yo siempre aprendí desde niño a ver ese horizonte largo dicen que el llanero ve más allá del horizonte será por eso que estamos aquí así es presidente agradecimiento especial al teniente coronel Gourmet ya le entregamos el de Teresita Maniglia y tenemos el nuestro de la oficina central de información en nuestro poder adelante la señora Mireya Rojas de Pérez desde Catia la Mar buenos días señora Mireya buenos días señor presidente buenos días Mireya saludos a ti y a toda Catia la Mar gracias Mireya mire lo estoy lo estoy llamando porque tengo un problema con un niño que quiere estudiar en un colegio militar pero como no tengo los recursos yo quisiera este me podría ayudar porque esto es muy costoso bueno Mireya con mucho gusto solo tu niño tiene cuantos años aló 14 años está en tercer año tiene 14 años bueno yo te voy a pedir que me mandes a Palacio al general Rincón Romero vayas tú por allá y te entrevistes con él él está tomando notas de tu teléfono y todo para que nos lleves el bueno el récord de tu niño ¿cómo se llama tu niño? Esmelín Pérez Esmelín Pérez que Dios lo bendiga Esmelín espero que seas un buen estudiante porque ahí se toma muy en cuenta el promedio que llevan en los años de bachillerato que bueno que puedas cumplir con unos mínimos requisitos ¿no? de asuntos físicos que no tengas problemas físicos Dios mediante no los tienes y que tengas un buen récord de estudios eso es importante yo incluso como ustedes saben he ofrecido mi salario de presidente y una de las muchachas que he becado ya firmé todos los documentos y los papeles precisamente es una muchacha que está en quinto año en un liceo militar en el Jauregui y no tiene recursos para seguir en la universidad y pues le vamos a dar una beca y además estamos fundando yo dando ese ejemplo saliendo adelante dando un paso al frente estamos creando la asociación civil Simón Rodríguez todo aquel venezolano que quiera dar una beca para un niño pues tendrá oportunidad de depositarla a través de los documentos en esa asociación Simón Rodríguez que está siendo coordinada por el doctor Javier el Echiguerra el procurador general de la república yo mi salario ya firmé para que se lo den a tres niños a tres muchachos venezolanos que tienen calificaciones excepcionales ay da tristeza ver como una muchacha que tiene promedio de 19 puntos en bachillerato 19,6 puntos en bachillerato y ahora logró entrar a la universidad de Carabobo y está estudiando medicina pero es una carrera exigente ¿no? por los equipos los implementos y lleva promedio de 17,5 en el primer semestre pero está a punto de no poder seguir porque no tiene recursos la mamá está desempleada el papá se fue etcétera entonces yo a esa muchacha de Carabobo también le di parte de mi salario que no lo necesito porque yo como dije esto no son pretensiones mías de ser un héroe no, no, no yo sencillamente no pago gasolina no pago luz no pago comida no necesito ese sueldo tengo mi pensión y esa pensioncita es para los muchachos bueno, para su futuro después veré que hago cuando salga dentro de 10 años ¿no es? si, más o menos mira flores yo veré que hago de repente me pongo a meto a locutor de radio o a cantar palmaritales de Arauca un equipo móvil cantando por todo el país o a trabajar con los niños sería maravilloso enseñarlos a jugar al béisbol a lanzarse de cabeza a darle un batazo al más pintado etcétera pero mientras tanto no necesito ese salario después yo veré que hago Bolívar dijo moriré como nací desnudo yo lo repito moriré como nací desnudo ahora Mireia cuenta con nuestra ayuda siempre y cuando ojalá tu niño cumpla con esos requisitos pudiera ser Lucas vamos a conversar en el liceo mariscal de Ayacucho que funciona aquí en Caracas ojalá que este año que viene tu niño pueda entrar en el gran mariscal de Ayacucho mientras tanto la bendición para tu niño y un abrazo para ti Mireia y toda la gente de Catia la Mar mi agradecimiento por ese gesto de ayer bajo el sol horas y horas me acompañaron en ese recorrido por Catia la Mar y por todo el litoral guaireño tenemos otra llamada le recordamos a nuestros oyentes nuestros teléfonos 731-3413 y 731-3716 también se pueden comunicar con nosotros vía fax por el 730-6934 o vía internet por el email de la radio nacional rnvpequeña 2000 arroba hotmail.com Carlos Rincones de Caricuao también se comunica con el presidente de la república Hugo Chávez Frías aló aló Carlos adelante buenos días señor presidente mire quiero felicitarlo en su día y quiero felicitar a su papá y a todos los padres de Venezuela yo estoy llamando desde el domingo pasado el pasado en la media cayó la llamada yo quiero felicitarlo por ese discurso que dio los inversionistas americanos con esa gran bonanza y esa trajería que tiene usted al decir las cosas porque no solamente hablar lo que está sobre un papel es transmitir confianza con sus propias palabras que fue lo que usted hizo allá en el norte de verdad que me siento orgulloso de 31 años que tengo de tener un presidente como usted mire señor presidente quería plantearle un problema que tengo yo con el hermano mío él hace 10 años él lo culparon de un par de zapatos que se perdió de una ventana y aló por ese par de zapatos él fue hasta fue detenido en PTJ por averiguaciones siete días y ahí lo trasladaron a los flores de cática mi hermano nunca o sea no es delincuente sino que lo culparon de eso porque la persona que se robó eso se parecía a él entonces él de hace 10 años tiene ese problema Carlos por favor te estamos oyendo pero te agradezco le bajes el volumen a tu radio transistor porque está haciendo ¿cómo llaman ustedes? feedback feedback quiere decir ida y vuelta así es dale Carlos adelante hijo ajá entonces para ver en qué me podía ayudar usted señor presidente otra cosita que quería decirle a su adversario que critican y distorsiona lo bien que usted habla o lo mucho que usted ha hecho en este corto tiempo de su mandato quiero decirle porque miran la paja que está en el ojo de su hermano y no echan de ver la viga que está en su propio ojo señor presidente que Dios bendiga su morada y su familia soy un venezolano que quiero que seamos mejores cada día cuente conmigo y con muchos venezolanos más para echar hacia adelante a esta patria como la soñó nuestro libertador gracias Carlos muchas gracias buenos días para ti si eres padre te felicito seguramente lo eres y si no seguramente lo serás y así que a tus hijos la bendición a tus viejos a tu familia a tu hermano que está en esa situación difícil también debe estar oyéndonos un saludo y con él a todos los presos de Venezuela yo fui preso como ustedes sé lo que es eso viví de cerca rocé los infiernos las cárceles son como la quinta puerta del infierno las puertas del quinto infierno de verdad yo estoy comprometido como expresidiario que soy también con todos ustedes con sus familiares con su dolor claro que no es fácil pero ya tenemos un plan que veníamos desarrollándolo antes de llegar al gobierno y tengo ya un equipo de militares y civiles trabajando en el plan dignidad así lo hemos llamado dignidad para los presos dignidad para las cárceles y que se conviertan de verdad en sitios donde la gente conviva donde vivan y no vayan a a morir en vida como son las cárceles venezolanas que es un sistema el penitenciario nuestro de los peores y más salvajes de todo el mundo incluso peor que muchos regímenes dictatoriales regímenes lejanos que no se acercan nada a lo que debe ser una democracia bueno Carlos primero te agradezco también en segundo lugar tu felicitación por cierto que mi hija María Gabriela ayer me echaba un chiste él me decía ella está en la universidad también estudiando ellas están haciendo estudios internacionales las dos la Rosa y la María dos pedazos de mi alma me decía ayer María que fue por el palacio un ratito y me dijo papá me echaron un chiste mis compañeros de clase ellas están felices en la UCB quisieron estudiar en la UCB perdieron un año esperando a ocupo y al fin entraron bueno María me decía porque es rebelde María María es muy rebelde suelta es libera que Dios me la cuida desde chiquita es así Rosita es más pegada más azuquita más papayito más abrazadita María es suelta como el viento bueno María me decía ella me echaron un chiste papá pero échamelo dímelo bueno mis amigos dicen que tú lanzaste un strike allá en Nueva York y que entonces allá nos van a apoyar los inversionistas por eso porque fue extraí eso es la noticia buena pero la mala es que la velocidad de la pelota iba muy suave entonces el apoyo va a ser suave en verdad la máquina de medición de velocidad en el Chia Estadion marcó casi 60 millas con chale eso es un cambio de velocidad un cambio de velocidad yo no soy Roger Clemens que lanza 96 millas o el zurdo aquel Bayda Blue pero no se vio presidente se vio usted pichando pero no se vio la llegada de la bola al Kecher fue extraí de verdad fue extraí de verdad tanto que los árbitros pero si se vio yo si lo vi en la grabación tú no quisiste verlo en la propaganda en la propaganda que la OSI lanzó a difusión que lo preparó Martín Pacheco extraordinario ahí aparece el lanzamiento y tanto así Juan que los umpires estaban ahí porque el juego estaba a punto de comenzar ellos estaban a un lado el Kecher era Edgardo Alfonso y él agarró su bola y el umpire principal que era muy severo unos minutos después expulsó a Valentine el manager de los Mets no aguantó chico de ver aquello y sacó el brazo y dijo ¡estray! bueno de todos modos gracias Carlos ahora mira tu hermano tu hermano mañana a las 11 de la mañana me indica el general Rincón ministro de secretaría te va a atender el general Rincón Carlos mañana a las 11 de la mañana en el Palacio de Miraflores vete con tus papeles con tu dolor con tu esperanza y habrá justicia yo quiero pedirle a todos los venezolanos que tienen familiares en esa situación difícil este pudiera ser un caso yo no voy a emitir juicio Luis porque tú sabes de eso de derecho yo no puedo emitir juicio y decir que es inocente o no Carlos pero creo en el ser humano creo en el ser humano y creo en lo que Carlos me está diciendo que su hermano haya cometido o no pero vamos a suponer en el peor de los casos que haya cometido un error y se haya llevado un par de zapatos vamos a suponer supuesto negado pues tú crees que es para tenerlo tanto tiempo ¿ah? porque aquí no hay justicia Dios mío miren más del 60% de los presos hoy en Venezuela a ellos no se les sigue ningún tipo de juicio ni van a los tribunales están allí nadie dice si son inocentes o culpables es decir agárreme a este métalo ahí 10 años 20 años hasta que se muera eso es un régimen tiránico por eso yo a pesar de las dificultades estoy de acuerdo con que comience el nuevo régimen el nuevo código orgánico procesal penal hay muchas críticas estoy seguro que eso no está listo totalmente pero no podemos esperar a que esté lista las condiciones yo creo que eso debe entrar en vigencia y ahí coincido con el consejo de la judicatura con la corte suprema de justicia ¿por qué? porque ahí tendremos que obligarnos todos anoche me decía un eminente abogado el general Espinal Vázquez que nos está asesorando en el consejo asesor presidencial constitucional que era riesgoso porque según ese código pueden salir muchos que están en la cárcel de prisión yo me alegro más bien por eso ya veremos cómo nosotros tenemos un plan de seguridad especial en las calles pero no podemos tener venezolanos y venezolanas prisioneros sin juicio si no hay juicio para ellos y hay muchos que ya cumplieron la pena pero no hay justicia nadie se encarga de sacarlos de firmar los papeles de que salgan a la calle eso tenemos que aligerarlo para que salgan a la calle los que ya hayan cumplido su pena o los que no se le demuestre pues que se llevó los zapatos o que cometió tal o cual delito se trata de justicia por eso la constituyente es vital y yo quiero introducir unos minutos ese tema antes que nos despidamos yo decía al comienzo que estamos a 35 días de la asamblea constituyente aquí me llegó la lista de los candidatos de algunos de los candidatos pero algo más importante ustedes que van a ir a votar todos a votar el 25 de julio en homenaje a Bolívar Bolívar nació a la mitad en la medianoche del 24 de julio él incluso en algunas cartas dice que pudo haber sido el 25 porque no había reloj claro entonces pero en todo caso es el 24 pero celebremos 24 y 25 de julio con la bandera en alto en homenaje a Simón Bolívar el padre de la patria el gran padre de todos después de Dios ahora no solo es prepararse para ir a votar yo decía ayer en Catia la Mar criticando a nosotros mismos el referéndum del 25 de abril fue histórico pero hubo mucha abstención Luis más de la mitad de los venezolanos que tenían que ir a votar no fueron alguien me decía yo esos fueron los adecos no, no fueron los adecos porque no hay tanto adecos los adecos se están extinguiendo esa es una especie en extinción incluso hay mucho adecos honestos que se ha venido para acá entonces no, no fueron los adecos y los copellanos esos no llegan ni a 20% vamos a suponer que lleguen a 20% los adecos los copellanos proyectos Venezuela etcétera y por sabotear o porque no crean en esto no vayan a votar tienen su derecho yo no voy a obligarlos a que voten pero 80% de los venezolanos está de acuerdo con este proyecto bueno ese 80% tiene que ir a votar es una obligación moral con ustedes mismos con sus hijos con la patria todo aquel que se quede en su casa está traicionando el futuro está negándole futuro a sus hijos entonces por lo menos 80% debe ir a votar para dejarle el 20% a los que no quieren ir por algunas u otras razones y son libres de hacerlo pero yo estoy seguro y todas las encuestas lo dicen y ninguna la hemos hecho nosotros Balsán así es ninguna encuesta me mandaba hacer yo desde el gobierno todas las encuestas ahora hay 80% de apoyo a la constituyente bueno vamos a votar y contamos con el voto y que cada uno convenza a los demás para que vayan a votar organícese en grupos en los barrios en las comunidades para que vayan en grupos prepárense con tiempo tenemos 35 días y 35 noches que faltan que no se quede nadie incluso los que están más conscientes que otros convenzan a los demás multiplíquense hablen llamen a sus amigos sus vecinos sus familiares organícense en grupos si no tienen transporte bueno busquen un transporte ya les apoyarán los movimientos a los cuales ustedes pertenecen de alguna manera y si no los apoyan ustedes mismos busquen los recursos váyanse a pie váyanse en mulo váyanse en burro en un camión de baranda vayan a recoger la gente que no tiene como desplazarse por Dios es la patria la que está en juego es como cuando la batalla de Carabobo ningún soldado podía quedarse en retaguardia bueno hasta las mujeres se fueron a pelear en el campo de Carabobo igual ahora hombres y mujeres a salvar al país recuerden ustedes además que va a haber un boletón que ya debe salir pronto emitido por el Consejo Nacional Electoral en ese boletón va a haber dos secciones ya lo veremos y explicaremos pero es bueno que ustedes recuerden esto ustedes tendrán derecho a votar varias veces o sea van a votar una sola vez pero en ese mismo acto de votación van a marcar varias veces por varias personas es conveniente que sepan todos que va a haber una lista larga de candidatos nacionales es decir que son candidatos en todo el país como cuando se elige un presidente pero no van a votar una sola vez van a votar diez veces tienen que seleccionar diez candidatos de su preferencia a nivel nacional y votan por esos diez marcarán diez veces en la lista de los candidatos nacionales y en cada estado podrán votar por un número determinado y variable de candidatos por ejemplo los habitantes del Distrito Federal además de los diez votos nacionales deberán votar por ocho candidatos del Distrito Federal tendrán dieciocho votos diez nacionales y ocho por el Distrito Federal en el estado Aragua por ejemplo además de los diez nacionales tendrán seis votos regionales igual en el estado Bolívar cinco ustedes amigos del estado Bolívar van a votar quince o por quince personas diez a nivel nacional y cinco por el estado Bolívar en Carabobo son nueve votos por la región por el estado además de los diez nacionales en Anzuategui cinco amigos de Anzuategui en Amazonas dos votos además de los diez nacionales en Apure también son dos esto se ha hecho en función de la proporción de la población en cada estado en Aragua ya dije seis mis paisanos de Varinas dos dos votos van a elegir dos constituyentes es decir que se van a elegir dos constituyentes por el estado Varinas y cada varinés tendrá derecho a dos votos por los candidatos en Varinas el estado Bolívar cinco Carabobo tendrá derecho a nueve votos regionales nueve votos por los candidatos que se van a elegir en Carabobo dos en Cogedes dos en Delta Macuro tres en Falcón tres en Huarico tomen nota amigos del Huarico amigos de Falcón tres en Falcón tres en Huarico además de los diez nacionales repito siete en Lara amigos Huaros dos en Nueva Esparta los compañeros dos allá en Nueva Esparta tres en Mérida en Miranda once es uno de los estados que tiene más cupo por la cantidad de población solo por debajo del estado Zulia el Zulia le corresponden trece trece votos regionales de ahí van a salir trece candidatos regionales en el Zulia Monagas tres portuguesa paisanos llaneros de portuguesa tres tres votos para elegir tres constituyentes por portuguesa que los representarán en la asamblea magna la asamblea libertadora constituyente en el estado Sucre amigos de oriente tres en el Táchira cuatro en el estado Vargas dos ayer estuvimos por cierto con los dos candidatos del polo patriótico a quienes saludamos allá el mayor Antonio Rodríguez San Juan y el señor Jaime Barrios en Yaracuy dos y en el Zulia trece en total por las regiones la sumatoria estado más estado más estado la sumatoria de todos los estados da 104 candidatos 104 constituyentes que se van a elegir bueno nosotros necesitamos sacar por lo menos 80 de esos 104 por lo menos 80 le vamos a dar una pero es una derrota aplastante a los candidatos del continuismo o los enmascarados o los encapuchados los candidatos adecos encapuchados hay candidatos copeyanos encapuchados hay candidatos de proyecto Venezuela encapuchados hay candidatos de los corruptos que ahora dicen que no que ellos no son no han quebrado un plato pero ustedes lo importante es que sepan cuáles son los candidatos de la patria y ya lo vamos a recordar tres candidatos o tres constituyentes indígenas aquí está Atala Uriana Pocaterra por cierto dirigente Guayú y dirigente nacional y 24 candidatos que se van a elegir a nivel nacional esto es importante aclararlo a nivel nacional van a salir 24 constituyentes pero ustedes podrán votar a nivel nacional solo por 10 ese es el límite máximo son 10 votos así que habrá que distribuir esos votos para a nivel nacional de los 24 yo aspiro que saquemos por lo menos 20 mínimo mínimo 20 y mínimo 80 serían de los 131 constituyentes nosotros tenemos que aproximarnos a 100 esa es la meta vamos a trabajar los patriotas el polo patriótico y todas las corrientes populares bolivarianas etcétera vamos a trabajar para tener 100 constituyentes esa es la meta Juan Barreto 100 a la constituyente 100 a la constituyente y vamos a ver las listas prepárense esa es una batalla que no podemos perderla porque si la perdemos se pierde la quinta república no podemos perderla porque de ella dependerá el futuro del país yo voy a recordarles solamente algunos nombres de los candidatos nacionales bueno Marisabel mi esposa que Dios te bendiga y yo sé que estás allá con los hijos en casa esperándome a ver si esta tarde tengo un tiempito y lo voy a tener por supuesto como padre para estar un rato ya en casa que casi nunca tengo tiempo sino llegar de madrugada y salir temprano pero te adoro a ti y a todos los muchachos Marisabel decidió ser candidata nacional a la constituyente Marisabel de Chávez igual Luis Miquilena el ex ministro de relaciones interiores que para mi es como un padre Luis Germán Escarra Malavé eminente abogado venezolano candidato nacional a la constituyente Tarek William Sapp este gran poeta revolucionario bolivariano a carta cabal Manuel Quijada insignia amigo Ángela Sago Ángela un beso para ti para Napoleón Bravo tu esposo tu familia tus hijos felicidades Napoleón hoy es el día del padre Ángela Sago ustedes saben que ha estado combatiendo toda su vida hasta guerrillera fue en un tiempo agarró un fusil chico sigue siendo sigue siendo pero ahora sin fusil gracias a Dios dejó eso lo escondió por allá no sé dónde lo tiene no lo votó Ángela Sago escritora escribió ese libro maravilloso que es un de verdad un reconocimiento no a mí sino a los hombres del 4 de febrero la rebelión de los ángeles Ángela Sago candidata y representante de las mujeres que luchan de verdad en Venezuela el amigo Luis Vallenilla aquí presente con nosotros en el estudio es candidato nacional a la asamblea constituyente propuesto por Fundapatria y por todos los grupos que nos apoyan grupos de patriotas Alfredo Peña Alfredo Peña yo ahora hay que decirle Alfredo Peñonazo Peña y fíjate este caso ya las llamadas por hoy están listas ¿verdad? todavía faltan algunas pero yo quiero hacer este comentario Alfredo Peña fíjense ustedes y ahora ahora yo enlazo las cosas porque es que uno siempre yo soy en verdad yo creo en la gente ¿no? y a veces uno se lleva su chasco por supuesto pero ahora se está descubriendo cuál fue el empeño de los adecos y los copellanos y proyecto Venezuela etcétera para que no hubiese símbolos partidistas en el tarjetón ni siquiera la foto fíjate ahora el Consejo Nacional Electoral ha decidido que la foto tampoco vaya ahora fíjate tú eso es o se debe a las presiones de los órganos de la corrupción que todavía están y tienen parte del poder en sus manos la Corte Suprema no oyó a aquellos venezolanos que son analfabetas que necesitaban tener alguna guía para votar porque no saben leer y escribir y son más de un millón por otra parte el Consejo Electoral decidió ahora y nadie entiende por qué no incluir las fotos de los candidatos en el tarjetón que es una cosa que se estila en todas las elecciones en cualquier parte del mundo y más aún en estas que son tan importantes por eso es que yo me declaro en campaña ahora más que nunca señores del Consejo Electoral señores meterme preso pues háganlo lo que pasa es que las cosas no las hace quien quiere sino quien puede aplíquenme la ley que ustedes quieran pero ahora más que nunca que han decidido lo que han decidido y que hemos descubierto las trampas que están preparando yo me declaro en campaña constituyente a lo largo y ancho del país y ustedes hagan lo que quieran hacer pero fíjate esto que es indignante Alfredo Peña ex ministro de Secretaría bueno se lanzó a la constituyente y en todas las encuestas que yo he visto a nivel nacional Alfredo Peña va punteando por encima del 60% por encima del 60% bueno porque todos sabemos quien es Alfredo Peña el país lo conoce un hombre de combate contra la corrupción llegó al gobierno bueno yo le pedí que me acompañara y cumplió una gran labor allí y decidió irse a la constituyente ahora fíjate tú lo que han hecho según esto me lo informó el mismo Alfredo Peña indignado antier resulta que hay un venezolano supongo yo que es venezolano mandamos ya a investigar cuyo primer nombre es Alfredo cuyo apellido no lo recuerdo es un apellido extraño Saba Saba a ustedes si saben el caso Saba y el segundo apellido es Peña así y este venezolano y debería de verdad chico este caramba si tiene un poquito de dignidad no razones éticas razones éticas no y además es un plagio si eso lo que llaman oferta engañosa oferta engañosa es un plagio y el consejo electoral no debe permitir esto y nosotros no lo vamos a permitir y ya vamos a bueno los recursos legales que tiene el propio Alfredo Peña Alfredo Peñonazo Peña el propio porque lo clonaron lo quieren clonar yo le decía es tan bueno que lo quieren clonar no es raro que aparezca un Hugo Chávez de candidato que inventen un nombre que tú te lances imagínate tu segundo nombre es Rafael Rafael te lances Rafael Frías quien va a votar por ti exacto pero el caso es este fíjate tú el caso es este para terminar para todos ustedes amigos para que no nos descuidemos hay mucha gente que dice no ya ganamos no no hemos ganado tenemos que ganar y hacer el out 27 para ganar el juego el 25 de julio en la noche celebraremos pero todavía mientras tanto a luchar a luchar sin descanso fíjense este caso este señor Alfredo Saba Peña Saba Peña me informa yo no lo conozco y no quiero meterme en sus cosas familiares pero cuando alguien decide salir a la batalla pues sale con todo y yo soy uno el primero que me jurungan por todos lados y que jurungan mi vida privada y todo y no tengo nada que temer al respecto este caballero Alfredo Saba Peña está casado no conozco el nombre de su esposa todo mi respeto para su familia pero es la información fidedigna que tengo con una dama que trabaja con el señor Salas Romer fíjate tú entonces lo inscriben a él como Alfredo Peña quitándole el segundo apellido y colocándole quitándole el primer apellido Saba y dejándole el segundo Alfredo Peña y como ahí no hay símbolo partidista porque los eliminaron ellos mismos como ahí no van ni siquiera las fotos de los candidatos ahora si eso lo aceptan eso es inaceptable pero en el supuesto caso de que el consejo electoral se preste a este fraude aparecería una boleta con dos Alfredo Peña fíjate tú la confusión el bochinche que quieren armar aquí se dijo hace unos días que Chávez aquí no Chávez está poniendo orden nosotros hemos venido a acabar con el bochinche ellos son los que pretenden seguir enbochinchando esto pero nosotros no vamos a permitir que enbochinchen la constituyente la constituyente le pertenece al pueblo ahora como yo he descubierto todo esto y no porque lo ande buscando yo no ando investigando a nadie yo ando trabajando día y noche pero sale es tan evidente que sale a flote la trampa que quieren hacer ahora más que nunca señores de acción democrática señores de COPEI señores de proyecto Venezuela señores corruptos que saquearon y que robaron a mi pueblo me declaro en campaña día y noche y estaré por todas partes con mis candidatos porque yo tengo derecho a decirle al pueblo cuáles son mis candidatos a la asamblea constituyente salgan ustedes a decir cuáles son los suyos pues que cada quien diga estamos en libertad y utilizando la libertad de expresión mi esposa es candidata miña por supuesto María Isabel yo sé que vas a estar en la constituyente Luis Miquilena es candidato mío aquí están mis candidatos nacionales los voy a leer de nuevo Germán Escarra Tarek William Zapp Manuel Quijada Ángel Azago Luis Vallenilla Alfredo Peña Leopoldo Pucci Pablo Medina ese gran venezolano junto con Aristóbulo y Turi ellos hacen llave esa como que es la llave 10 Pablo Medina y Aristóbulo y Turi anótenlo esos van fijos para la constituyente en línea en llave igual como Marisabel va en llave con Luis Miquilena andan en llave y con Ángel Azago por supuesto esa llave de mujeres Ángel Azago Marisabel de Chávez vamos a presentarlos en llave pues claro sí igual a otros venezolanos de inmensa trayectoria y honestidad como Ricardo Conbellas Guillermo García Ponce Eustoquio Contreras Pedro Ortega Díaz Reina Lucero El Mundo Chirinos Earle Herrera estos son los 20 candidatos que inscribió el polo patriótico a nivel nacional bueno ahí son 10 votos que ustedes y es importante que nos pongamos de acuerdo cuáles son es decir cómo dispersar el voto cómo concentrarlo para sacar al menos estos 20 estos 20 deben salir pero recuerden que son 10 votos de cada uno así que deben ponerse de acuerdo para administrar bien los votos para que salgan los 20 candidatos nosotros inscribimos 20 porque dejamos 4 bueno para al enfermo lo que pida para que no digan que no somos democráticos y a nivel regional a niveles regionales aquí en Caracas no tengo la lista a la mano pero les hago un llamado a los amigos del polo patriótico que me hagan llegar las listas bueno para decirle a los caraqueños a la gente del distrito federal cuáles son los candidatos aquí por ejemplo en Caracas está Freddy Bernal de Cire Santos Amaral de Cire Santos esa gran periodista y luchadora entregada toda su vida a las luchas por la verdad y la libertad de expresión junto con Freddy Bernal un saludo Freddy que es mi compadre también yo soy padrino de uno de los hijos de Freddy te felicito Freddy en tu día te han mandado muchos saludos miren estas giras que he hecho la gente del grupo Z la gente que te quiere cuando andábamos juntos día y noche ahora estamos juntos pero claro cada quien asumiendo responsabilidades distintas pero ya estaremos de nuevo físicamente juntos en los caminos por venir Freddy Bernal de Cire Santos Amaral Nicolás Maduro Nicolás Maduro Nicolás te felicito tú también eres padre Juan Barreto aún más padre pero le vamos a dar la fórmula le vamos a dar la fórmula después me explica cómo es que se hace después te explico en noches de luna llena dicen dicen que las noches de luna llena son muy adecuadas para la procreación Ernesto Albarenga también Ernesto Albarenga también ese sí es padre Ernesto Albarenga van cuatro son ocho también el teniente Otayza que ahora es capitán pero bueno imagínate tú Otayza Castillo este muchacho que está vivo gracias a Dios ese muchacho es un soldado ese muchacho el 4 de febrero no sabía nada y no pudo hacer nada porque no le avisamos pues estaba lejos en un curso regresó al país regresó al ejército y se puso a trabajar se metió una vez a Yare disfrazado yo no quería creerlo disfrazado de mujer y se veía muy fea por cierto y el que es altote y esta negra grandota que entró aquí Otayza disfrazaba de mujer en Yare en una celda allá y tuve que entrar yo y le dije pero tú eres loco era teniente activo chico y tenía un plan para sacarnos le dije no no ya vamos baja baja porque es un soldado combatiente pues y andaba encendido y me dijo mi comandante lo vamos a sacar tenemos 3 helicópteros yo no 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 te pongas a inventar que la cosa va bien aquí estamos tranquilos sigan ustedes allá afuera pero al poco tiempo me entero que andan formando los grupos y quien podía parar eso ese es un río que se vino encima yo no quería en verdad al comienzo que hubiera una segunda rebelión pero el pueblo estaba encendido y los militares también nadie podía parar eso nadie podía parar el 27 de noviembre entonces otaiza el 27 de noviembre fíjense esto ese muchacho ahora es candidato a la constituyente por distrito federal llévenlo a la constituyente ese es un soldado que con su sangre regó las calles de caracas el 27 de noviembre varios tiros de fal tienen el cuerpo bueno porque fíjate tú lo que hizo otaiza ese día junto a otro muchacho que si perdió la vida allá entrando a palacio se fueron los dos él y otro oficial más joven que él ellos estaban en las inmediaciones de fuerte tiuna en la madrugada esperando porque ellos no tenían comando de tropa porque andaban tan rebeldes que les quitaron comando pues los tenían muy vigilados unas tropas de fuerte tiuna que iban a salir no salieron porque bueno develaron el plan ahí algunos oficiales y neutralizaron las tropas que iban a salir hacia Miraflores estos muchachos ven que sale el sol y no había tropas estaban solos solo con su fusil y una pistola los dos solos pues han decidido cual locos patriotas todos los patriotas que hacemos eso tenemos algo de loco yo lo entiendo pero también tenía decían Bolívar y tenía toda esa gente que uno bueno dejar hijos dejar familia hay que tener algún toquecito ahí de patriotas exagerado dejar todo para irse solos chicos al palacio Miraflores y le han entrado a plomo a las puertas de Miraflores y les dieron uno murió y a Otaiza le dieron cuatro tiros de fusil en el pecho pero Otaiza es un atleta un atleta un hombre muy joven una gran vitalidad lo dejaron por muerto hermano él dice que sintió que se moría pues incluso los médicos del hospital militar dicen que llegó clínicamente muerto que lo dieron por muerto pero le vieron alguna señal tú sabes de esa posible vida y lo metieron al quirófano le sacaron las cosas que se yo y ahí está Otaiza y ahora fíjate él pasó todos estos años estudiando es doctor en ciencias políticas un hombre muy inteligente después se recuperó tanto que fue a un mundial de natación y ganó también y ganó trajo otro feo fíjate tú y ahora resulta que una madrugada de estas me dijo mi comandante quiero hablar con usted porque él estaba en mi caravana fíjate tú él estaba de seguridad andaba por todas partes él ha hecho cursos de seguridad especial y es comando pues un comando me dijo mi comandante yo me quiero ir para la constituyente y ha pedido la baja ahora que estamos en el gobierno después que pasó la cruz de cargar la cruz sobrevivió a estos tiros regó con su sangre las calles de Caracas con esa juventud soñadora después que porque cualquiera pudiera pensar no ya Hugo es presidente ahora yo me pego aquí y bueno y aquí voy tranquilo a vivir tranquilo y no chico dejó el uniforme otro sacrificio más yo los admiro tanto hermano esos son los héroes sin nombre que ahora están empezando a tener nombres Otaiza Castillo Eliezer Otaiza Castillo capitán capitán recién yo de baja es candidato a la constituyente por el distrito federal ya iremos anunciando cada programa nuestros candidatos yo tengo mis candidatos señores del otro bando corruptos digan cuáles son los de ustedes claro cada quien cada quien que diga lo que es igual no es trampa diga cada quien que diga yo diré cuáles son los míos debería salir mi lista es esta claro lo traemos para acá Carlos Andrés Pérez que diga cuáles son sus candidatos que digan los congresantes que diga bueno los gobernadores que digan cuáles son sus candidatos yo no tengo ningún problema al respecto y otra cosa no estamos violando ninguna ley porque no hay ninguna ley que regule las elecciones a la asamblea constituyente estas son unas elecciones extraordinarias que no se pueden estar midiendo como si fueran unas elecciones para presidente o unas elecciones para gobernadores además si fuéramos a guiarnos por esas leyes quien tiene moral aquí para decir que el presidente Chávez no puede decir cuáles son sus candidatos y cuáles no lo son si hace tan pocos meses apenas en noviembre casi todos los gobernadores de acción democrática todos hasta grabaron una cuña y salían todos diciendo que votaran por su candidato y que no votaran por mí porque yo era el abismo la locura y se metieron directamente en la campaña siendo gobernadores en funciones y movilizaron recursos del estado gastaron viajaron hicieron concentraciones por todo el país quien dijo algo así que el que esté libre de culpas que tire la primera piedra pero en todo caso estamos actuando según nuestras propias leyes según nuestras propias conciencias y atenidos a lo que es la verdadera democracia y la libertad de expresión y no aceptaremos manipulaciones de nadie vamos a la constituyente y yo soy el comandante patriota a la constituyente junto con el pueblo de Venezuela presidente estamos llegando al final del programa a lo presidente el pueblo quiere conocer su agenda en el día de hoy bueno como no pásamela ahí pásamela ahí la agenda del presidente para los que no están viendo una agendita negra de cuero hemos recibido una correspondencia muy importante para el presidente de la república del ingeniero Mario Farías desde Puerto la Cruz que estamos entregando en este momento al general Lucas Rincón porque estamos llegando ya al final del programa saludos especiales para Rafael Zulbarán el amigo Rafael Zulbarán ahí Teresita Maniglia nos dice que la señora tiene vamos a darle una ñapa tenemos en línea a la señora Marielena García desde el valle 25 minutos presidente vamos a vamos a pagarle esa llamada a la señora García sí, sí seguro en serio aló aló buenos días presidente buenos días señor García un saludo solidario presidente un abrazo para ti le habla Marielena García yo soy profesora presidente y mi problema es el siguiente yo estoy gestionando un crédito hipotecario en el IPASMED y tengo entendido que en estos momentos está intervenido por la junta interventora y todo se paralizó está estancado mi crédito ya está aprobado por 22 millones de bolívares somos una pareja de profesores ¿ok? tanto mi esposo como yo y está ahorita en redacción pero una vez que ha intervenido el IPASMED todo queda estancado y no ha podido avanzar y yo tengo una negociación firmada con la dueña del inmueble y vence a finales de este mes y no quiero perder presidente esta nueva oportunidad le digo nueva oportunidad porque hace 3 años nos inscribimos en una asociación civil de educadores de los cuales en diciembre nos dijeron que estábamos estafados ¿aló? de acuerdo si María Elena te estoy escuchando con toda atención un saludo a ti y a tu esposo ¿ya tienen hijos? ¿aló? ayer y que ya el crédito está aprobado por 22 millones tú me oyes María Elena por favor ayúdeme sí María Elena ¿me estás oyendo? sí ok buenos días un saludo a ti a tu esposo te preguntaba si ya tienen hijos sí tenemos un niño de 5 años ah pues la bendición para él y saludos y felicidades a tu esposo igualmente y mi reconocimiento por ser uno de esos padres responsables que asume su responsabilidad María Elena yo voy a conversar hoy mismo con el ministro de educación a ver si es posible hacer una excepción y apurar a pesar de que hemos decidido y es necesario la intervención de múltiples porque eso es una corrupción que se enquistó ahí Dios mío durante tantos años tú lo sabes estamos interviniendo muchas instituciones entre ellas el IPASME ahora yo voy a hablar con el ministro vamos a llamarlo hoy Lucas al ministro Héctor Navarro que es un tremendo patriota gran revolucionario un gran bolivariano para ver si es posible aligerar los créditos no solo el de ustedes dos sino el de las parejas que están esperando su crédito en todo caso si esto tardase mucho como tu caso es excepcional porque estás a punto de perder una oportunidad mira nosotros estamos incluso dispuestos Lucas vamos te podemos hacer un préstamo lo conseguimos con algún amigo o con una vaca de amigos aquí está Luis Vallenilla Luis vamos a así préstame y vamos a buscar para ayudar a esta familia y tan pronto salga el crédito pues tú nos devuelves el dinero yo no tengo dinero pero en todo caso puedo gestionar ante amigos algunos fondos especiales que tenemos ahí para créditos en situaciones especiales especialmente las clases más pobres en el caso de ustedes son clase media profesional pero en todo caso sería un préstamo por pocos días para que tú no pierdas la oportunidad yo no tengo dinero pero en todo caso puedo gestionar ante amigos algunos fondos especiales que tenemos ahí para créditos en situaciones especiales a las 8 de la noche de este jueves día del ejército estaré otra vez en venezolana de televisión canal 8 el programa de frente con el presidente ese día voy a hablar entre otras cosas de la evolución del proceso constituyente vamos a hablar de los ascensos militares vamos a hablar del papel de los militares en las fuerzas armadas y vamos a hablar también de los temas que salgan a raíz de las preguntas que ustedes hagan de la participación de ustedes el día viernes 25 estaremos en una reunión preparatoria con el equipo del proyecto educativo la revolución educativa el ministro de educación Héctor Navarro y todo su equipo Marian Hanson y todo ese equipo impresionante como trabajan hace pocas noches estuvimos en Miraflores hasta tarde vamos a lanzar un verdadero proyecto revolucionario educativo las escuelas bolivarianas estaremos trabajando en ese proyecto el viernes por la mañana luego en Palacio a las 11 de la mañana tendré el gusto y el honor amigos periodistas de entregar el premio nacional de periodistas a un grupo de periodistas venezolanos en su día motivo de su día y las condecoraciones también y las condecoraciones y todo eso pero al terminar eso Juan Barreto nos iremos al Estado Lara gracias Presidente al Estado Lara me acompaña al Estado Lara tengo un puesto en el avión para ti si quieres ir con nosotros puesto doble no te comas toda la comida bueno vamos al Estado Lara y allá estaremos en actividades también del proyecto Bolívar 2000 actividades de atención médica actividades educacionales tenemos un programa por allá con el gobernador Orlando Fernández y los ministros del área y a las 7 de la noche en Barquisimeto un foro constituyente amigos de Barquisimeto allá nos vemos en Barquisimeto hay un gran movimiento constituyente hay unos candidatos de primera línea encabezados por el comandante Luis Reyes Reyes quien fue hasta hace poco ministro de transporte y comunicaciones y renunció a ello para irse que es esto tan noble así como también dejó su casa es un padre extraordinario Luis dejó su casa el 27 de noviembre agarró su avión de combate y se fue a los cielos se fue a volar patriota rebelde un bronco no Luis Luis volaba un un F-16 caramba él es piloto de F-16 de Mirage y piloto de bombardeo y de combate bueno pero noble fíjate lo que hizo Luis permítame este cuentito de 30 segundos fíjate esto ya vamos a cortar Teresita pero es que este es un hombre extraordinario yo lo quiero muchísimo es como un hermano hermano de la vida Luis Luis un abrazo para ti yo sé la calidad de hombre que es Luis Reyes Reyes es de Varina estudiamos bachillerato juntos y nos fuimos juntos él a la aviación y yo al ejército y aquí vamos lamentablemente un hijo de Luis nació con un problema en el cerebro y yo lo recuerdo toda su vida con su niño Tuto que Dios lo tenga como angelito en la gloria por Tuto luchamos muchos años él se lo llevó al exterior tratamiento de todo tipo y bueno el niño vivió feliz eso sí hasta los 12 años más o menos de edad pero fueron años desde niño tenía dos años cuando Tuto comenzó con su problema y Luis yo todavía el 4 de febrero pocos días antes yo le decía Luis Luis quédate en tierra no vueles porque él tenía mucho tiempo sin volar producto de la enfermedad de su hijo se fue a Estados Unidos a trabajar allá un tiempo para ver si allá el tratamiento y el hijo y él tenía mucho tiempo sin volar y tú sabes que eso no es fácil no es lo mismo que agarrar un carro volar un avión de un F-16 después de 5 años sin volarlo es muy peligroso pero él estaba entrenando escondido él se metía al simulador de vuelo de madrugada lo metía a sus compañeros para simular que estaba volando en simuladores que son muy reales pero claro que no podía volar realmente estaba en simulación preparándose para pero el 4 de febrero él no pudo salir a volar estuvo preso unos días unos días no le probaron nada que estuvo comprometido salió de nuevo a la fuerza aérea pero vigilado por supuesto por su hermandad conmigo pero salió a trabajar con Castro Soteldo y a preparar la rebelión aérea que funcionó el 27 de noviembre y Luis salió a volar ese día en un Mirage no pudo montarse en F-16 porque el grupo F-16 no lo pudieron controlar y eso fue una de las causas de la rendición del 27 ese grupo que tiene mucho poder de combate en el aire F-16 pero si tomaron los grupos de Mirage y él tenía muchos más años que no volaba Mirage y se montó en un Mirage ha levantado el avión con su hijo y su problema y su mujer mi comadre que Dios la bendiga y todos sus muchachos que son una extraordinaria familia se fue combatió en el aire voló sobre Caracas y ¿saben lo que hizo? más noble todavía cuando él se enteró en su avión volando ya la derrota era inminente él estaba pensando seguro dónde aterrizar y entregarse se enteró por radio que Visconti levantó vuelo con el avión Hércules y los oficiales que se fueron al Perú pero que iban a mandar a perseguir al avión incluso el entonces presidente había dado la orden que si había que volar ese avión y tumbarlo con toda esa gente adentro los tumbaran ¿sabe lo que hizo Reyes? Reyes llamó a sus compañeros por radio y se fueron tres Mirage a escoltar el avión iban a los lados llevando el avión hasta que llegaron a la frontera ellos han podido seguir con el avión de Visconti y el avión Hércules y asilarse Reyes a la frontera se devolvió pensó en su familia su hijo aterrizó en Barquisimeto donde ellos viven y salió con los brazos en alto estuvo en prisión con sus dolores salió de prisión y lamentablemente al poco tiempo murió Tuto se lo llevó Dios y ese día y yo casi lloro cuando recuerdo esto ese día frente a la tumba de Tuto porque Luis salió de prisión y se dedicó a su hijo y yo no entendía por supuesto no podía pedirle que me acompañara en lo que pasó en el 94 los primeros meses y el primer año que fue tan duro él estaba con su familia y su hijo y lo entendíamos lo ayudábamos delante de la tumba de Tuto cuando le pusimos la corona me dijo Hugo ahora que Dios me llevó a Tuto me voy contigo de nuevo y desde entonces se dedicó a construir el movimiento en Lara estuvo en el ministerio de transporte con un gran trabajo luchando contra la corrupción organizando equipo igual me dijo Hugo ahora me voy mi tarea está en la constituyente allá está yo estoy seguro Luis que tú serás elegido por el pueblo de Lara uno de los constituyentes en el estado de Lara bueno me despido con esos recuerdos de Luis Reyes Reyes los padres responsables los padres patriotas que estamos luchando con nuestros dolores para hacer la patria de nuevo el sábado termino con la entrega de la orden 27 de junio a los educadores en el palacio de Miraflores y bueno nos veremos aquí el próximo domingo porque ese domingo estaré aquí a las 9 de la mañana pero al terminar el programa salgo volando hacia el Brasil porque estaré en la cumbre de jefes de estado de América Latina y el Caribe con los jefes de estado de toda Europa es una cumbre que será histórica estamos preparando los materiales vamos a la ofensiva bolivariana y hablarle de Bolívar de la integración latinoamericana a todos los jefes de estado y a los pueblos del continente y del mundo muchas gracias a todos nos largamos un poco Telecita son las 10 y 40 Dios mío un abrazo para todos te felicito de todos modos un gran abrazo y nos veremos el próximo jueves en Venezolana de Televisión y el próximo domingo aquí en Radio Nacional de Venezuela muchas gracias presidente palmarita les de arancas lamentablemente hemos llegado al final del programa aló presidente agradecemos a Llevecae Mundial Radio Capital el circuito radial continente Radio Rumbera Radio aquí es 910 Radio imagen 88.1 FM Radio imagen 97.1 FM de Barlovento Unión Radio Circuito Diamante de Chihuahua Bolívar Radio Difusora Venezuela Radio Baila 103.5 de Ciudad Bolívar Llanera 94.1 del Estado Apure Mundial 1080 Radio Universal Mundial Bolívar Mundial Caribe Mundial Tricolor Mundial Margarita Radio Oriente Radio Carúpano Radio Aragüeña Mundial Valencia 1220 Mundial El Salto 880 Radio La Voz del Centro Radio Super Criolla Mundial Zulia Radio Regional Radio Mararritmo Radio Machiques y Radio Luz 102.9 en Maracaibo Estado Zulia Muchas gracias a todos y será hasta el próximo domingo Mira de todos modos aquí estamos despidiéndonos de nuevo con Palmaritales de Arauca porque este obsequio lo llevamos en el alma y como dice la copla Palmaritales de Arauca cuna de un cielo cuna de un cielo llanero donde se peinan las garzas garcita blanca que vienen de los esteros para todos los padres de Venezuela muchas gracias muchas gracias presidente RNB la voz de Venezuela presentó aló presidente el programa del presidente Hugo Chávez Frías en vivo el que usted estaba esperando aló presidente en los estudios de Radio Nacional de Venezuela atendiendo sus llamadas respondiendo sus preguntas aló presidente moderado por el periodista Freddy Balsán jefe de la oficina central de información y el licenciado Juan Barreto director general de la OCI aló presidente solo RNB la voz de Venezuela podía hacerlo urbán a abac a a a a a Gracias por ver el video.